Hola a todos, en este nuevo vídeo te voy a enseñar a cómo activar el porcentaje de batería Es muy fácil, entramos en ajustes Una vez dentro de ajustes vamos a entrar donde pone batería Dentro donde pone batería vamos a buscar porcentaje de batería En este caso solamente nos deja hacer una opción ¿Qué opción sería? Saldría el icono de batería pero sin porcentaje Pues en este caso lo marcamos y al lado derecho podríamos tener el porcentaje de batería Ahora mismo como tengo el 100% pues pondría 100% Si tengo el 10% pues voy a poner 10% Sé que mucha gente necesita saber el porcentaje para decir Oye, me queda tanto por ciento pues tengo que gestionar mejor la batería O puedo gastar más batería Y con el icono yo no sé gestionar la batería Porque pone a lo mejor la mitad y te queda el 10% O te queda tal Pues bueno hasta aquí ha llegado el vídeo Dale a like, suscríbete, comenta hasta luego y un saludo